Asi es hermanos, hoy les traigo otro grandioso top que se que a muchos de ustedes les va a interesar y les va a ayudar muchísimo porque tienen a mutantes galácticos que en las cuales no saben si es que son buenos o no para llevar a un pvp. Ah caray, eso si me interesa eh. Y en el puesto número 10 se encuentra el mutantito astrosurfista. Hermanos, este mutante es de genes galácticos que en las cuales lo puedes conseguir ni bien iniciando el juego tan solamente pones a dos mutantes alien que en la cual te va a salir fácilmente este mutante y es por eso de que está en este top hoy día hermanos. Tiene una buena vida que es de 3989 que lo hace ser un mutante resistente, tiene un ataque de 1382 que lo hace ser un mutante muy alto, tiene una velocidad de 3.85 que lo hace ser un mutante lento y como habilidad hermanos tenemos un fortalecimiento que en la cual es de un total de 276 y aparte de que tenga unas buenas estadísticas, este mutante tiene un grandioso diseño en su versión platino hermano, así que de arranque yo te digo de que no pierdas la oportunidad y tienes que conseguirlo porque este mutante está en este top número 10. En el puesto número 9 se encuentra el mutante Reina Silvidra, este mutante lo puedes conseguir de una manera tan fácil ya sea comprándolo a tan solamente 5 dólares o si no consiguiéndolo en su versión platino a 3000 de oro, este mutante es de genes galácticos y necro que en la cual hermanos aparte de todo eso tiene unas buenas estadísticas, tiene una vida de 3104 que lo hace ser un mutante medio, tiene un ataque de 1398 que lo hace ser un mutante destructivo, tiene una velocidad de 3.57 que lo hace ser un mutante lento y como habilidad hermanos tenemos una absorción de vida que en total hace un daño de 559. Aparte de que este mutante tenga unas buenas estadísticas, quiero recalcarles de que este mutante es un mutante heroico y como ustedes sabrán de que los mutantes heroico lo podemos equipar un orbe de más hermanos, ya sea ataque, vida, fortalecimiento, etc, etc. Así es que si es que ustedes lo llegan a conseguir este mutante, ya sea créditos hermanos, no pierdas la oportunidad porque este mutante si tiene una buena equipación va a reventar en el PVP. En el puesto número 8 se encuentra otro mutante exclusivo hermano que es el mutantito Dr. Nucleos. Este mutante lo puedes conseguir fácilmente, o sea tu hermano que estás iniciando lo puedes conseguir tan solamente tienes que invitar a 3 nuevos amigos para que se conviertan en psycho capitanes de este juego y hacerles llegar hasta la fama 10 para que así lo puedas conseguir a este mutante. Y de la otra manera si es que no me equivoco era comprando una cajita que te viene en diciembre o en cualquier tipo de aniversario hermano para que si este mutante si es que no me equivoco costaría 50 de oro y lo estarías consiguiendo fácilmente. Yo pensaba de que este mutante no tenía buenas estadísticas y pero actualmente me he equivocado hermano. Tienes una grandiosa estadística que tiene una vida de 4276 que lo hace ser un mutante juggernaut, tiene un ataque de 1403 que lo hace ser un mutante cataclismático, tiene una velocidad de 3.85 que lo hace ser un mutante lento y como habilidad hermanos tenemos un fortalecimiento que en total es 280. Este mutante tienen que aprovecharlo al máximo porque lo puedes conseguir de manera muy rápida ya sea traiendo aliados o ya sea esperando hasta que venga una cajita de aniversario para que si este mutante te pueda servir bastante en tu pvp. En el puesto número 7 se encuentra otro mutante legendario que es el mutantito asteroide. Este mutante es de doble gen galáctico hermano que lo puedes conseguir en la tienda a 10 dólares y en su versión de oro a 3000 de oro. Hermanos actualmente este mutante se encuentra en la tienda, este mutante es muy buen mutante y ahora ustedes lo sabrán por qué. Tiene una vida de 4138 que lo hace ser un mutante tanque, tiene un ataque de 1442 que lo hace ser un mutante cataclismático y tiene una velocidad de 6.25 que lo hace ser un mutante rápido, en otras palabras vertiginoso. Y como habilidad tenemos absorción de vida que en la cual se recupera 216 de vida. Este mutante les recomiendo totalmente que lo compren hermanos porque este mutante revienta a los Tecnoforcer porque es más rápido que ellos y aparte te va a servir para muchas otras cosas más hermano así que no pierdas la oportunidad porque tienes que invertir tu dinero en este mutante. En el puesto número 6 se encuentra el mutantito surfista del espacio. Este mutante es de genes galácticos y cyber y lo podías conseguir a tan solamente en la sala reto a 180 fichas reto hermano. Y este mutante tiene unas buenas pero buenas estadísticas y es por eso que se encuentra en este top 6 hermano. Tiene una vida de 4255 que lo hace ser un mutante juggernaut, tiene un ataque de 1538 que lo hace ser un mutante apocalíptico, tiene una velocidad de 4 que lo hace ser un mutante lento y tiene como habilidad un fortalecimiento que en la cual se fortalece un 307 de fortalecimiento. Este mutante es difícil de conseguir ya que es un mutante exclusivo pero hermanos si es que no me equivoco está en el look slot lo puedes conseguir a una ficha Japo porque yo de esa manera lo conseguí a este mutante. En el puesto número 5 se encuentra el mutantito Diablo, este mutante es de genes galáctico y necro que en la cual lo podías comprar en la tienda hermano a 2500 de oro o si no completando el evento de escalera PVE Crisis Parte 3. Tiene unas buenas estadísticas que de vida tiene un total de 3951 que lo hace ser un mutante juggernaut, tiene un ataque de 1562 que lo hace ser un mutante apocalíptico, tiene una velocidad de 3.85 que lo hace ser un mutante muy lento y como habilidad hermanos tiene un fortalecimiento que en total se fortalece un 312. Este mutante si es difícil de poder conseguir actualmente en el juego, si es que Celsius se anima de traerlo nuevamente a la tienda sería perfecto para que muchos de ustedes lo puedan conseguir a este mutante y así les pueda servir bastante ya sea en las batallas del PVP. En el puesto número 4 se encuentra el mutantito Golemagnus, este mutante es de genes galácticos que lo podías conseguir en la tienda a un precio de en su versión normal hermanos a tan solamente 10 dólares y en su versión de oro a un precio de 3000 de oro. Este mutante tiene una vida de 4830 que lo hace ser un mutante tanque, tiene un ataque de 1600 que lo hace ser un mutante cataclismático, tiene una velocidad de 3.45 que lo hace ser un mutante muy lento y como fortalecimiento tiene un total de fortalecimiento de 320. Este mutante actualmente en el juego si suele servir mucho de ayuda, pero son ciertas las personas las que lo utilizan, mayormente son las personas de Evo Bajo porque mayormente este mutante si suele servir demasiado en el PVP para poder derrotar o hacer el pare a los mutantes Cyber. En el puesto número 3 se encuentra el mutantito O-Lock, este mutante es de genes galácticos isomorfo y este mutante lo podías conseguir a 10 dólares en su versión normal en la tienda y en su versión de oro a un precio de 3000 de oro. Este mutante tiene unas buenas estadísticas, tiene una vida de 3938 que lo hace ser un mutante tanque, tiene un ataque de 1709 que lo hace ser un mutante cataclismático, tiene una velocidad de 4.17 que lo hace ser un mutante lento y como habilidad tiene una respuesta hermano, que en la cual hace un daño de 256. Este mutante muchos pero muchos de ustedes lo piden y lo anhelan de que pongan en la tienda a créditos porque suele servir demasiado hermanos. Este mutante aparte de que tenga buenas estadísticas, tiene un hermoso diseño que si es que ustedes lo tienen, tienen que levelearlo al level máximo. Yo por mi ejemplo, yo lo estoy leveleando para que así no solamente me sirva en el PVP, sino exhibirlo en mi terraza. Y este mutante no lo tienen que tener ustedes cuando sacarlo en su versión platino por las estadísticas y no por la grandiosa skin hermanos para que así su terraza se exhiba de manera muy pero muy elegante por este mutante. En el puesto número 2 se encuentra el mutantito Carlos. Este mutante es de genes galácticos y necros y este mutante lo puedes conseguir en su reactor hermano que en la cual si es que no me equivoco cuesta para girar 3 fichas o 4 fichas pero vale totalmente la pena por este mutante porque tiene unas estadísticas muy pero muy buenas. Tiene una vida de 3672, que lo hace ser un mutante juggernaut, tiene un ataque de 1740, que lo hace ser un mutante cataclismático, tiene una velocidad de 4.55, que lo hace ser un mutante intermedio y como habilidad tenemos un fortalecimiento que se fortalece un total de 382. ¿Qué les puedo decir de este mutante hermanos? Tan solamente es genial, es espectacular este mutante, tan solamente lo tenemos que conseguir en la reactor y ya está hermanos. Yo todavía no lo consigo este mutante y es por eso que no he hecho un video de este mutante, pero el día que lo consiga ya estará el videazo porque este mutante hermanos es un mutante abrumador, no solamente por la tremenda skin que da demasiado temor, sino también por esas estadísticas y por el daño. Y por último hermanos, tenemos en el puesto número 1 al mutantito Megastral. Este mutante es de genes galácticos, que en las cuales hoy en día está en cabeza en este top. Este mutante no lo he visto muy seguido que venga en la tienda y es muy pero muy difícil y complicado de que venga a créditos, pero no imposible hermanos, porque ustedes saben de que todo puede pasar en MGG, hazte inclusive un bug y te lo pueden regalar. Tiene unas increíbles estadísticas hermano, no es por algo que es el mejor mutante galáctico, tiene una vida de 5078, WTF hermanos, que lo convierte en un mutante Juggernaut, tiene un ataque de 1800 que lo hace ser un mutante catacrismático, tiene una velocidad de 3.57 que lo hace ser un mutante muy lento y como habilidad hermanos, tiene un fortalecimiento que se fortalece en total 360. Este mutante, si es que no me equivoco, ya ha venido como recompensa en el PVP, pero lamentablemente yo no lo pude conseguir, porque en esos tiempos hermanos, o sea te estoy hablando en los tiempos de Kobujo, no le daba mucha importancia a los PVPs, ya que no podía ni siquiera alcanzar a inmortales, porque era un Evo demasiado bajo ya, pero de poco a poco me fui adaptando, pero lamentablemente hasta ahora no viene en la tienda ni siquiera oro, ni siquiera créditos, ni nada por el estilo, este mutante, es un dios en el PVP. Ey, tú, si tú, ¿te gustó la edición de este video? Porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando, pero cuando yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir este video en tu Facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco. Y nada hermanos, no tengo más que decir que... Bye. ¡Suscríbete al canal!